Te presentamos este Volkswagen Jetta 2.0 Tip modelo 2018 en color rojo. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, bolsas de aire, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Jetta por 247 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en avenida Lázaro Cárdenas número 2100 en la colonia La República. Te estamos esperando.